Bien, por fin ya terminé todos los vídeos que debía, es hora de tomarme un desca. MarioNik MarioNik, te falta reseñar Sonic 1. El descanso se arruinó. El día 23 de junio del año 1991, nacería una leyenda en el mundo de los videojuegos, Sonic, quien fue creado para ser la competencia de Mario Bros de Nintendo. Esta reseña la tenía pensado hacer desde diciembre del año pasado, por lo que después de 5 meses, finalmente da a luz en este canal. Por lo que sin más que decir, me presento, soy MarioNik, y empecemos con esta cochinada. Bien, la historia ya es muy conocida, pero aún así se las resumiré, guiándome del tan poderoso Google. Un erizo azul con velocidad supersónica, debe salvar a los animales de ser convertidos en robots por un científico loco. El Dr. Robotnik es un científico malvado y loco que solo tenía un destino, conquistar el mundo entero y para hacer esto, necesita recolectar las 6 esmeraldas del caos que se encuentran en la isla sur. Sonic deberá detenerlo, y de paso, salvar a los animales de aquella isla. Aunque la trama sea muy simple, tampoco importa tanto, ya que, recordemos que en aquellas épocas, más se buscaba un videojuego por su jugabilidad, y esto hacía que las historias de dichos juegos, no se destacaran del todo, por lo que no hay que quejarse. Sé que en este juego apenas hay dos personajes, y ni siquiera se les muestra su personalidad, pero aún así decidí añadir este punto, solo que me guiaré por sus características. Para ser la primera aparición de Sonic está muy bien, se nos deja claro lo que lo destaca, que es su gran velocidad, dándonos a entender el por qué fue creado, y captando la atención de aquellos jugadores de la época, ya que a diferencia de otros juegos, Sonic buscaba que te pases sus niveles de la forma más rápida posible. Y Robotnik, aunque solo aparezca en las batallas, es un villano memorable, esto se debe a su diseño muy gracioso, y el temazo que se le pone de fondo. Para introducir a los personajes está muy bien, tampoco es la gran cosa, pero está bien. Los gráficos están muy buenos para ser un juego de los noventas, aunque sus secuelas lo superan por mucho en este apartado, pero para ser el inicio no está nada mal. Les recomiendo jugar el remake de móviles, porque ahí los gráficos se ven de maravilla. La verdad, no tengo mucho de qué hablar en este punto, porque literalmente casi todos los juegos de aquella época tenían los mismos gráficos. La jugabilidad es muy divertida, esto se debe por la velocidad de Sonic, y el plataformeo, que lo convierten en una experiencia excelente, que deja satisfecho al jugador. También, me gustó que en las versiones remasterizadas que sacaron, agregaran el spin dash, lo que convierte la jugabilidad más fácil, y te puedes adaptar de inmediato. Para ser el primer juego de Sonic, tiene unos temazos, así que, como ya saben, Sonic la rompe con música desde tiempos memorables. Si bien me gustan todos los temas, mis favoritos son, Green Hill, Marble Zone, Labyrinth Zone, Scrab Rain Zone, Boss Doctor Robotnik, Final Boss, y Starlight. Este juego cuenta con 6 niveles, aunque sean muy pocos, tienen mucho que ofrecer. Cada nivel se caracteriza por ser más difícil que el anterior, siendo mi favorito Starlight, por su diseño, y su increíble tema. Bueno, pero si hablamos del peor, obviamente tenemos a Labyrinth Zone, no en serio, el agua dificulta demasiado, que al final, te terminas estresando. Para ser los primeros niveles de Sonic no están nada mal, son muy divertidos y pasables. En conclusión, Sonic 1 es un buen inicio para la franquicia de Sonic, si bien, si lo comparamos con su trilogía, como Sonic 2, CD, 3 & Knuckles, e incluso Sonic Mania, se queda muy atrás, pero es el inicio, tampoco es para tanto. Es un buen juego para pasar el rato, te servirá en tus tiempos aburridos, y puedes explotarlo todo lo que quieras si eres speedrunner. Sonic 1, marcó un legado en la industria de los videojuegos, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo en futuros años. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, no se olviden de dar su like nivel ultra instinto, suscríbanse si no lo están, y activen la campanita, para no perderse de mis videos, que los subo casi a diario. Síganme en mis redes sociales, donde podemos hablar todo lo que queramos. Perdón si el video se sintió muy flojo, es que tampoco pude encontrar muchos detalles que analizar, por lo que esto es lo máximo que pude hacer. Bueno, Marionix se despide, nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Gracias!